Cuando fue el juicio, yo estoy segura, segurísima, que escuchamos, lo conversamos con mi mamá, mi papá, el juez dijo 27 años sin beneficios, y al final él tuvo la libertad y nosotros tuvimos la condena del encierro. Es casi un chiste. Es el sentimiento que tuvo la familia de Alejandra Vázquez y el pequeño Eugenio durante los cinco años en que el psicópata del tambor estuvo libre. Y apuntan a la responsabilidad de quienes tomaron la decisión de otorgarle la libertad condicional, en particular la magistrada que presidía la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso, Silvana Donoso. Será este jueves cuando se presente una acusación constitucional en su contra. Por haber dejado en libertad, teniendo todos los antecedentes para no serlo, a Hugo Bustamante, no solamente en este caso, sino que la conducta de la jueza de omitir informes negativos y dejar en libertad a peligrosos delincuentes y asesinos ha sido una conducta reiterada, deliberada, y que vamos a demostrar en la acusación de que no es un hecho aislado. Esta mañana la Corte Suprema se refirió al respecto. El reglamento respectivo, y se estimó que concurrían todos los requisitos que establecían, que aquí el normativo establecía, que no es la misma que está vigente actualmente, porque está ejerciendo la labor, está aplicando la ley vigente al momento de la decisión adoptada, no nos parece que corresponde. Mientras tanto, la investigación del caso continúa con el padre de Ámbar buscando responsabilidad de su expareja como cómplice del asesinato. Ella ha declarado que Bustamante la mantuvo amenazada, sin embargo, aún hay peritajes pendientes. Cuando ya no estaba en Villa Alemana, Ámbar volvió a la casa de Bustamante debido a que se le había quedado su celular. Ese incidente habría sellado su destino. De acuerdo con el testimonio, horas después de ese mismo miércoles, su pareja la llamó por teléfono. Él seguía en Villa Alemana y ella en Limache. En esa conversación telefónica, Bustamante le indicó que lo estaban funando porque su hija estaba desaparecida. Por lo tanto, a ese respecto, se están realizando estas diligencias de carácter científico-técnica. En segundo lugar, obviamente va a tener un contraexamen respecto a los dichos que ella advirtió el día de la brigada de investigación criminal de Limache. Chilevisión, Noticias y CNN Chile tuvieron acceso a este escrito de Ámbar. Yo, Ámbar del departamento, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su ingreso porque es un asesino psicópata y puede causar daños a mi familia. Y mi mamá no quiere entender. Una advertencia para librarse de un ataque del denominado psicópata del tambor, algo que desgraciadamente terminó sucediendo.